Si miras tú que riendo estoy y no hay razón para reír Si miras tú que hablando voy y nadie va muy junto a mí Si digo yo que miro el sol y ves que está nublado hoy Si digo yo que hay una flor adentro de mi corazón Es el amor que a mí llegó, es el amor que me cambió Es el amor que a mi dolor le dijo adiós Que soy feliz, quiero gritar, pues tengo al fin a quien amar Que importa si ando a pensar, que loco estoy Si miras tú que riendo estoy Y no hay razón para reír Si miras tú que hablando voy y nadie va muy junto a mí Si digo yo que miro el sol y ves que está nublado hoy Si digo yo que hay una flor adentro de mi corazón Es el amor que a mí llegó, es el amor que me cambió Es el amor que a mi dolor le dijo adiós Que soy feliz, quiero gritar, pues tengo al fin a quien amar Que importa si han de pensar, que loco estoy Ay, como te quiero Yo que soy feliz, quiero gritar, pues tengo al fin a quien amar Y no hay razón para reír, pues tengo al fin a quien amar